Senador Macías, buenos días. Néstor, muy buenos días a usted y a los oyentes de Blu Radio. Senador Macías, ¿cuál fue su jugadita? ¿Por qué usted hizo una jugadita? ¿Eso fue un saboteo a la oposición? ¿Cuál es su versión sobre su jugadita? A ver, Néstor, de ninguna manera. Yo creo que aquí más bien hay una periversación de los hechos, y diría yo por falta de conocimiento. Sí me extraña que algunas personas de la oposición que debieron conocer cómo ocurrió todo, estén diciendo lo que dicen. Le voy a contar, Néstor, el sábado al mediodía, es decir, antes de la sesión del Congreso Pleno, me llamó el senador Jorge Robledo preocupado porque la norma que autoriza o que indica que la oposición debe intervenir en esa sesión, exige que haya una solicitud, que medie previamente una solicitud para que sea incluida en el orden del día. Ellos no la hicieron como indica la norma. Entonces, el senador Robledo me pregunta qué debe hacerse, y yo, si se quiere utilizar el mismo término, le digo que como una jugadita podemos solucionar el problema mediante una proposición que ellos presenten para modificar el orden del día, porque, repito Néstor, no cumplieron con la norma de haberlo solicitado con 48 horas mínimo antes de la sesión. Y así se hizo. Ellos presentaron la proposición y yo rápidamente la sometí a discusión. No permití que se hiciera mediante votas. No permití no, sino que al hacerlo rápido no había tiempo para solicitar que se hiciera de forma nominal, es decir, uno por uno, llamando a lista, sino simplemente que se aprobara como se aprobó. De manera que allí está claramente demostrado que, al contrario de pretender yo sabotear que interviniera la oposición, facilité que se hiciera y, por lo tanto, así se hizo, se pudo modificar el orden del día. De lo contrario, había habido una discusión enorme sobre el tema y no sé qué hubiese pasado. De manera que eso es más de mediático, más del bullying que durante el fin de semana se formó en torno al tema, que la realidad de los hechos. Pero, ¿usted siente que le están haciendo bullying? ¿Justificado o injustificado, senador Macías? Ay, hombre, Néstor, yo como dije en mi cuenta de Twitter, cometí un error, de pronto, utilizando palabras, en una conversación privada que salió allí. Y yo negar lo que hay no lo podría hacer y ni lo hago. No es mi costumbre. Pero, obviamente, se formó y me dicen que fui tendencia en las redes durante todo el fin de semana. Ahí salen los enemigos gratuitos que tengo. Muchos de ellos con pecadillos detrás, señalándome, diciéndome, insultando. Todas las palabras que ustedes se puedan imaginar se utilizaron contra mí, los insultos más feroces que yo haya tenido, inclusive antes, con circunstancias políticas difíciles, se hicieron o se publicaron durante este fin de semana. De manera que ahí se aprovechó de todo para hacer de todo contra mí. Pues la verdad, quiero decirle, me parece usted muy hábil decir que la jugadita fue antes para ayudarle a la oposición. Pero quiero preguntarle por la jugadita, por el momento en que usted dice esta es mi última jugadita como presidente del Congreso. ¿Cuál fue la jugadita? ¿La jugadita en qué consistía? En ese momento usted estaba pensando en qué. Néstor, lo repito, es un término, como se quiera, mal utilizado. Fueron unas palabras en una conversación privada. Porque le quiero decir, lo que andan diciendo es que yo no permití o no quería permitir que el presidente de la República se quedara a escuchar. Resulta que el presidente no está obligado a hacerlo. Lo único que obliga al presidente es instalar el periodo de sesiones ordinarias del Congreso como lo hizo. Él inmediatamente se retira a radicar unos proyectos. a radicar unos proyectos. Y entonces... Sí. ¿Aló? Sí, señor. Le estoy escuchando. Entonces, el presidente de la República no está obligado a quedarse allí. Ni yo a obligarlo, ni a que se vaya, ni a que se quede. Inclusive le quiero decir, Néstor, yo hubiera querido que el presidente me hubiese escuchado o hubiese escuchado mi discurso. Tampoco se pudo. Porque él tenía que radicar unos proyectos. De manera que ahí es el término de la jugadita, pues, si se quiere, mal utilizado en una conversación privada. Y por eso yo, por esa única razón, fue que en mi cuenta de Twitter dije, para mis críticos, cometí un error, pero nunca he cometido delitos, porque muchos de ellos se pegaron delito. Pero usted dice que recibió una llamada del senador Robledo el sábado hablando sobre la réplica que iba a tener en la instalación de las sesiones del Congreso. La verdad es que eso no es un favor que usted le haga a la oposición. Eso está establecido por el estatuto de oposición que aprobó el Congreso. Entonces, digamos que no hay que agradecerle a usted por haber permitido que el senador Robledo hubiera hablado, sino que era un derecho que ya se había adquirido luego de que en el mismo Congreso al que usted pertenece se hubiera aprobado ese estatuto. Perdóneme, le aclaro dos cosas. En primer lugar, eso no es réplica. Se llama una intervención de la oposición. En segundo lugar, está establecido en la norma que la oposición debe solicitar porque la oposición puede no utilizar ese derecho. Ese es un derecho que tienen que se lo dio el estatuto de la oposición. Yo en ningún momento he dicho que he hecho un favor ni que me agradezcan un favor. Está establecido en la norma, pero también en la norma, como se lo dije al senador Robledo de forma muy cordial, ustedes a mí me exigen aplicar la ley pero no la cumplen. ¿En qué sentido? En que hay una norma que dice que deben solicitarlo mínimo con 48 horas de anticipación y no lo hicieron. Lo hicieron posteriormente en una nota que se está investigando porque aparece una nota radicada el viernes tal vez después de que se cerró la correspondencia del Congreso porque no hay hora ni en el sello no está establecido hora ni qué funcionario la recibió. Pero igual no la hicieron con la anticipación debida como dice la norma y por eso el senador Robledo me pregunta ¿qué se debe hacer? Y yo le digo subsanémosla a través de una proposición de manera que le aclaro esas dos partes. Ni es una réplica ni estoy reclamando un favor sino que no se cumplió la ley tal cual como está establecido. Yo había podido si se quería o si se quiere decir que voy a sabotear someterla a la proposición y explicar de qué se trataba y se había armado una discusión innecesaria y prolongada que no tenía sentido de manera que eso es lo que estoy diciendo. Senador Macías pero usted nos dice que el presidente no estaba obligado a escuchar las palabras del senador Jorge Enrique Robledo. Si el presidente no estaba obligado ¿por qué a usted le pareció una jugadita sacarlo del salón para que no lo escuchara? Repito el presidente no está obligado ni a escuchar las palabras de quien representara o quienes representaran a la oposición a la oposición ni las mías tampoco no está obligado ustedes si vieron la transmisión se dieron cuenta que si con dificultad pudo intervenir el senador Robledo con mayor dificultad fue cuando yo intervino es más a mí me tocó recortar el discurso porque era imposible hablar en ese momento de tal manera que lo que yo estoy diciendo es que el presidente solamente tiene una obligación de instalar en el momento que el presidente instala él se puede retirar inmediatamente como lo hizo y como en alguna ocasión anterior también ocurrió de manera que esa es una circunstancia clara que está establecida en la norma pero entonces la jugadita no era una jugadita necesaria porque si si es así como funciona entonces usted se le fue fue como la voz un poquito el pensamiento hablado tómelo así por eso dije un error en una conversación privada lo dije y por eso lo estoy reconociendo yo no soy de los que se mete debajo de la mesa cuando cuando comete un error al contrario salgo y lo digo y por eso ayer cuando me informan que era tendencia que y se decía de todo me enviaron algunas algunos pantallazos de muchas cosas que se decían en las redes sociales insultos inclusive entonces cuando dicen que yo había violado la ley que estaba impidiendo y que había saboteado y que todo eso entonces por eso publiqué el trino que cometí un error ¿cuál fue el error? lo que dije las palabras que utilicé en esa conversación privada ¿con quién estaba hablando a propósito? ¿eso se lo dice usted a quién? había una persona allí es más había un camarógrafo no un fotógrafo estaba allí ¿y eso se lo estaba diciendo un fotógrafo? sí se lo dije a un fotógrafo Néstor yo soy así pero además yo estaba en una conversación privada pero ¿cómo le va a decir a un fotógrafo? ¿es amigo suyo? es conocido yo lo he visto en muchas en muchas partes ¿y cómo le dice el presidente del congreso a un fotógrafo que no tiene nada que ver ¿cómo le anuncia que va a ser una jugada política para sabotear a la oposición? Néstor yo no le estaba anunciando estaba haciendo un comentario privado allí como cualquier cosa uno conversa con las señoras que atienden que sirven el tinto yo converso con todas las personas que suben allá yo pensé que se lo había dicho a Pulgar que es el vicepresidente del congreso no porque él estaba atrás se lo dije como hacer un comentario yo también le hago comentarios a las señoras repito a las señoras que atienden y que amablemente nos sirven un tinto yo les converso yo les digo cualquier cosa y yo le estaba haciendo una conversación privada es más él ni me estaba poniendo cuidado le estaba tomando sus fotos estaba en su trabajo Senador Macías a usted alguien en el gobierno el presidente Duque alguien en la casa de la Niño le pidió que hiciera la jugadita no Néstor de ninguna manera es más yo con el presidente de la república me vi me saludé en el desfile allá del 20 de julio tuve que salirme antes porque yo no había terminado mi discurso y me volví a encontrar con él allí cuando nos saludamos y con las personas de la casa de Nariño de ninguna manera ni nadie con ninguna persona hablé de esos temas Senador Macías y se lo pregunto pues obviamente con todo el respeto si nadie en Palacio le dijo si usted ya había arreglado el tema de Jorge Enrique Robledo para que interviniera si el presidente no estaba obligado a quedarse a oír el discurso de la oposición para que la lambonada bueno lambonada Felipe se lo digo por eso con respeto no es una lambonada o sea se metió en un lío sin que nadie se lo hubiera pedido esas palabras hacen parte de todo lo que me han insultado pero de ninguna manera lo pretendía de esa manera como usted lo afirma pero esto para qué hacer por eso digo yo estaba en una conversación privada en una conversación privada se dicen muchas cosas yo respeto cuando se trata de conversaciones públicas y respeto cuando cuando le hablo a otras personas o hablo en público allí estaba haciendo un comentario privado por eso lo que pasa es que terminó terminó haciéndola terminó haciéndola jugadita entonces lo que le dijo al fotógrafo terminó haciéndolo ¿por qué? pues porque usted decretó el receso en el momento en el que terminó el presidente Duque porque sacó al presidente Duque casi que disolvió el cuoron porque mucha gente se fue le sabotearon el sonido según denunció el senador Robledo y pues todo terminó en una jugadita suya perdónenme mire el primer receso que decreté porque hay que hacerlo lo decreté cuando sale la comisión protocolaria que se designa para invitar al presidente de la república y informarle que ya el congreso está reunido para que venga al congreso a instalarlo ahí decreté receso y posteriormente tenía que decretar receso para que para que la misma comisión acompañara al presidente a retirarse eso siempre se hace de manera que no hay nada premeditado ni como usted lo está organizando allí senador Macías usted se arrepiente de haber dicho lo que dijo de ninguna manera en esto yo hablo hablo muchas cosas en privado y yo lamento lamento que un medio de comunicación pues publique conversaciones privadas y pero bueno ya ocurrió y por eso por eso lo dice públicamente dije cometí un error un error en que en la en lo que se quiere interpretar de las palabras que yo utilicé seguramente inoportunamente pero 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 no porque yo estaba en una conversación privada por dios entonces que eso le sirva de lección a quienes continúen para que se continúen en una mesa directiva del congreso a que se mantengan en silencio no le hablen ni a la señora de los tintos pero mire le confieso que aquí en algún medio publican Felipe Felipe le pregunta a usted si fue un acto de de la monería un poquito con con dureza pero con respeto y aquí tengo muchos oyentes que están diciendo por bocón por imprudente de esos calificativos que usted ha leído que le están diciendo en redes sociales usted admite alguno en qué consistió el error senador Macías mire Néstor eso de de lambón es un es un cariño frente a muchas palabras que se utilizaron contra mí no 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 por eso lo digo esa es una palabra muy suave si miran las que utilizaron contra mí en todo el fin de semana las peores los peores calificativos hombre yo dije Néstor cometí un error lo dije públicamente en mi cuenta de Twitter y hoy lo repito cometí un error haber hablado en privado utilizar palabras que de pronto no debí utilizar en una conversación privada que la hicieron pública un medio de comunicación muy afecto a ustedes sí senador Macías pero el tema de fondo es si con la presidencia suya del uribismo la oposición tuvo o no tuvo garantías que es la queja repetida que yo oigo no sólo de colegas suyos sino de gente en la calle eso demuestra le pregunto que Macías no le dio garantías a la oposición mire Néstor se las di todas durante todo el tiempo ellos son ellos en la última sesión fue el 19 tal vez de junio la misma oposición agradeció y resaltó las garantías que yo les había dado igual para todos en este caso que ocurrió lo que inicialmente les dije facilité corregir un error que cometió la oposición de no haber solicitado como indica la norma con esa proposición yo fui quien le dijo repito y el senador Robledo debe decirlo que yo fui quien le dijo presente en una proposición segundo pedí silencio cuando cuando él fue a iniciar su intervención tercero se hablaba de que yo le había suspendido le había quitado la televisión por dios de la única televisión que depende de la mesa directiva del congreso es el canal del congreso y el canal del congreso no dejó de transmitir un solo momento un solo segundo hasta que se terminó la sesión y de eso se trata pues entonces no hubo garantías para mí tampoco porque cuando yo intervine fue imposible hacer la intervención por el desorden que se formó allí que suele ocurrir en muchísimas de las sesiones plenarias del congreso no era la excepción ese día de manera que por garantías es por lo que menos pueden quejarse garantías de mi parte el senador Robledo tanto que él reclamaba garantías a los que estaban allá y les decía senadores especialmente lo decía por favor escúchenme pero eso no depende de mí yo también pedía en el micrófono por favor escuchemos por favor silencio que eso lo hago siempre o lo hice siempre de manera que por garantías es por lo que menos se pueden quedar senador Macías le hago una pregunta final porque usted no solo fue motivo de controversia en las redes sociales por este tema de la última jugadita sino también por la placa que descubrió el viernes una placa para hacerle un homenaje al expresidente y senador Álvaro Uribe ¿cuál es la historia la justificación de esa placa? ¿por qué se le ocurrió estando todavía en ejercicio hacerle el homenaje al senador Uribe? Yo creo Néstor miren en el Capitolio hay muchas placas a personas inclusive porque estaban reclamando que no se podía colocar una placa a una persona viva hay muchas de personas que vivas le doy dos ejemplos al doctor Aurelio Iragorri que se merece muchos honores y muchos agradecimientos del Congreso al doctor Germán Vargas Lleras ahí hay placas yo consideré y le propuse a la mesa directiva en ese momento que nos reunimos y reclamó de una vez me anticipo a una pregunta de pronto que me van a hacer y por qué no está la firma de la senadora Angélica Lozano porque cuando reunimos la mesa directiva para eso ella no estaba en el país entonces yo propuse que era lo mínimo hacerle un homenaje un reconocimiento a una persona que fue dos veces presidente de la República y regresa al Congreso al Senado de la República a seguir trabajando por este país como lo ha hecho y sencillamente se aprobó en la mesa directiva y se mandó a hacer la placa que debo advertir también porque se ha dicho con los dineros del Estado con los dineros de los impuestos no señor hubo oficial para comprar esa placa esa placa los dineros que no son muchos los pusimos nosotros de nuestro bolsillo de manera que para que quitarle la preocupación a muchos la placa fue pagada con plata de su bolsillo no con plata del Congreso si señor yo no yo no miren esto muchas de esos reconocimientos que se hacen de esas medallas y todo eso eso se impuso hace rato en el Congreso que quien solicita una medalla para alguien que son muchas las que el Congreso expide tiene que asumir los costos de la medalla y del pergamino en este caso igual lo hicimos los costos de la placa los asumimos nosotros y no permitimos que con el presupuesto del Congreso se hiciera es el senador Ernesto Macías siete de la mañana cuatro minutos la última con respeto nuevamente al senador Macías y no le parece que ese también es otro acto de lambonería con el expresidente Uribe para de pronto para usted también se lo digo con respeto pero yo creo yo creo que es lo mínimo para una persona que fue dos veces presidente de este país que le ha hecho tantos favores a este país que ha trabajado tanto por este país y que regresa al Congreso sin ninguna necesidad sino simplemente para servirle al país regresa al Senado y de qué manera le ha servido pues yo pienso que lo mínimo que podía hacer yo era proponer ello y agradezco que la mesa directiva lo aprobara y por eso se hizo Senador Macías gracias por acompañarnos esta mañana Néstor a usted muchas gracias el senador huilense Ernesto Macías explicando la jugadita y la placa en homenaje al expresidente Álvaro Uribe y la placa